Hola, bienvenidos a IT Televisión. Estos son los titulares de nuestro informativo IT. España da un paso atrás en las TIC a nivel mundial. Nace la Organización Europea de Ciberseguridad. IBM y Cisco transforman la forma de trabajar. BlackBerry dice adiós a su smartphone classic. Sprintet completa la compra de vinceo. Las pérdidas por ransomware se multiplican por nueve. España ha retrocedido una posición en el uso de las TIC y se sitúa en el puesto número 35, según el Informe Global de Tecnologías de la Información 2016, del Foro Económico Mundial. Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, Países Bajos y Estados Unidos son los líderes mundiales en generar impacto económico por inversiones en tecnologías de la información y la comunicación. De media, este grupo de economías puntúa un 33% más que otras economías avanzadas y un 100% más que las economías emergentes y en vías de desarrollo. España ha retrocedido un puesto del número 34 al 35. La mayoría de los países miembros de la Unión Europea se sitúan por delante de nuestro país. Tenéis el informe disponible para su descarga en el centro de documentación ITWayPapers de nuestras webs ituser.es y itreseller.es. Y dentro del campo de las TIC, la industria de la ciberseguridad europea es un sector estratégico. Por eso, para estimular la creación de iniciativas de investigación e innovación en materia de seguridad cibernética y generar buenos hábitos en la industria, se ha creado la Organización Europea de Ciberseguridad, EXO por sus siglas en inglés. A ella se ha adherido el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. Este organismo nace con el objetivo de hacer frente a los nuevos retos en materia de ciberseguridad, entre los que destaca proteger de las amenazas informáticas el mercado único digital europeo, desarrollar el crecimiento de la industria competitiva de la seguridad cibernética y de las TIC e implementar soluciones de ciberseguridad europeas en los puntos críticos de las cadenas de suministro en aplicaciones sectoriales en las que Europa es líder. Y la importancia de la ciberseguridad para Europa se constata además con iniciativas como la puesta en marcha por la Comisión Europea, que destinará 1.800 millones de euros a reforzar la cooperación a través de las fronteras entre todos los actores y sectores que trabajan en ciberseguridad y a desarrollar tecnologías, productos y servicios innovadores y seguros en toda la Unión. IBM y Cisco combinarán sus propuestas tecnológicas y de servicios para transformar la forma de trabajar y colaborar de los empleados. Las empresas han anunciado que trabajarán conjuntamente en el desarrollo de una nueva generación de herramientas de trabajo en cloud que incorporarán la potencia de la tecnología cognitiva de IBM Watson y la oferta de herramientas de email y colaboración de IBM y de Cisco, esto es, las plataformas de colaboración empresarial Cisco, WebEx y Spark y las soluciones de colaboración en cloud de IBM Verse y Connections. Y Google quiere dar más prestaciones a tu teléfono, la compañía ha comprado la empresa francesa Moodstock que ha desarrollado una tecnología que permite a los teléfonos inteligentes reconocer objetos a través de su cámara. La aplicación logra que el smartphone vea e identifique el objeto al que apunta la cámara, de tal forma que va aprendiendo del uso que hacen los usuarios y mejora cada vez que va siendo más utilizada. Y en la guerra del mundo de la música en Internet, Apple podría estar negociando la compra del servicio de streaming Tidal, propiedad del músico JZ. Al parecer las conversaciones están en una fase inicial y veremos si llegan a buen puerto. BlackBerry dejará de fabricar uno de sus iconos, se trata del smartphone classic, el último que incorporará BlackBerry 10 como sistema operativo. El anuncio se produce 18 meses después de su lanzamiento y el motivo de esta decisión es las bajas ventas logradas. Classic era la vuelta a la escena de smartphones de BlackBerry. Tenía un teclado similar al de los modelos tradicionales de la firma canadiense, aquellos que hicieron que todos los ejecutivos tuvieran uno de sus terminales. A partir de ahora, BlackBerry lo que ha decidido es optar por Android. Y vamos ahora con el apartado de noticias del canal. Sprinet ha completado la adquisición de vinceo con esta transacción y junto con la adquisición de la compañía italiana de valor Edsland, la facturación pro forma 2015 del grupo alcanza los 3,3 billones de euros, según el mayorista, que se sitúa así entre los cuatro primeros distribuidores TIC europeos. Y crece también Ingecom un 95% en el segundo trimestre de 2016, con una cifra de negocio de 7,6 millones de euros. En lo que va de año, el mayorista se propone seguir incorporando soluciones punteras, globales y completas que se ajusten a las necesidades de los integradores. Los últimos en sumarse a su catálogo, compuesto por 16 marcas de soluciones de seguridad y networking TI, han sido Mobile Iron y Flowmoon Networks. IDLink completa sus servicios de soporte con el chat online y aumenta las vías de atención post-venta del fabricante, complementando así al portal online y al teléfono de atención al cliente. El objetivo es, además, ofrecer mayor dinamismo y facilidad en dispositivos móviles gracias a la interfaz responsiva del chat online. Otra noticia de canal, Microsoft ha nombrado a Gabriela Schuster, vicepresidenta del Grupo Mundial de Partners. Durante su trayectoria de más de 20 años en Microsoft, los últimos como directora general del Grupo Mundial de Partners, Schuster ha logrado y gestionado con éxito iniciativas de programas y productos, así como estrategias de licencias, precios y lanzamientos al mercado. Y vamos a ver ahora las cifras de la semana. El gasto total en productos de infraestructura TI Cloud, esto es, servidores, almacenamiento y switches Ethernet, se incrementará en un 15,5% en 2016 hasta llegar a los 37.100 millones de dólares. Así lo maneja IDC. Frente a ello, el gasto en infraestructura TI no Cloud se reducirá en un 4,4%, pero seguirá representando la mayor proporción, concretamente el 63,4% del total. La otra cifra, las pérdidas de ransomware se multiplican por 9. Según las estimaciones del FBI, durante el primer trimestre de 2016, las pérdidas ocasionadas por el ransomware ascendieron a 209 millones de dólares, casi nueve veces más si se compara con los 24 millones de dólares de todo 2015. Y llega ahora el momento de otras noticias en breves. La Unión Europea propone leyes más estrictas para el uso de monedas virtuales como Bitcoin y las tarjetas prepago. El objetivo es reducir los pagos anónimos y frenar la financiación del terrorismo. Twitter incorpora al antiguo director de tecnología de Facebook a su directiva. Brett Tyler es actualmente consejero delegado de la startup Quip. Absuelven a los acusados de ser parte de Anonymous en España. El juzgado de Lovenal, número 3 de Gijón, ha absuelto a los tres acusados de formar parte de la cúpula de Anonymous en España al considerar que no ha sido acreditado que pertenecieran a este colectivo. Y recién estrenado el mes ya tenemos disponibles los nuevos números de nuestras revistas digitales IT User y IT Reseller. En IT User hablamos de 5G, la tecnología móvil de próxima generación que acelerará y mejorará la calidad de nuestras comunicaciones y promoverá la entrada de nuevos actores en el mercado. En IT Reseller ponemos el foco de atención en la tecnología que se utiliza en verano. Bueno, sí, es la que todos metemos ya en la maleta. ¿Cómo la vende el canal de distribución? Además, te ofrecemos la crónica de las últimas presentaciones del sector TI y especiales sobre tecnologías como almacenamiento flash, infraestructura como servicio, ciberseguridad o experiencia de cliente. Visita nuestras webs IT User.es y IT Reseller.es Y descarga las revistas para tu PC, tu Mac, tu Smartphone o tu Tablet. Y llévatela contigo este verano. Ponemos punto y final a nuestro informativo por hoy. Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Gracias por ver IT Televisión. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!